Iba a todos los dos en la promo. He ganado y ahora me demotearán. ¿Se ha interrumpido de eso? ¿Se ha interrumpido de ahí, tío? ¿Se ha interrumpido de eso arrancando la moto, tío? ¡Malo y asqueroso! ¡Malo y asqueroso, tío! Estaba viendo un TikTok. Era un TikTok. Era el de María Becerra este de la moto, tío. Ya ha vuelto a beber leche, tío, que es intolerante a la lactosa. No me lo puedo. La verdad es que sí, ¿eh? No, otra vez no, tío. Me he bebido un café de esos, tío, que tienen la…